The Wild Project ¿Tú viviste en primera persona, estabas aún trabajando con él, los últimos momentos de Pablo Escobar, los dos últimos años o ya no estabas ahí? No, al contrario, antes me tocó. Esa historia es larguísima y muy cruel porque esta semana lo recreaba con uno de mis abogados. En enero de 1993, inexplicablemente un viernes a las 10 de la noche yo estaba en mi oficina y me llama Otto desde la cárcel, Otto Miel de Jesús González Franco, y me dice Gustavo, me acaban de capturar dos hermanos y nos tocó a nosotros ir a la cuarta brigada y a un centro de militares y rescatamos a estos muchachos. No sabíamos que estaba empezando nada menos que la guerra de los pepes, que era la alianza entre el gobierno, el cartel de Cali, el señor en esa época vivo, Fidel Castaño, y estaban matando abogados. Y aquí tengo a la mano un libro monstruoso y pecaminoso al mismo tiempo. Este es un libro macabro donde uno de los que se enfrenta a la justicia y delata a Pablo, dice que yo soy uno de los principales hombres que lo esconden, lo que no era cierto. Por encima de Popeye, por encima de Larete, por encima de todos los bandidos de Chopo, y me tocó el año más difícil. Un abogado que mataron el 16 de julio de 93, Salomón Lozano Cifuentes, este hombre me dice Pablo te quiere ver, le dije no es el momento de ver a Pablo, ni que Pablo nos vea a nosotros. Venite para Bogotá, que la situación está muy difícil. Y cómo les parece que a la semana siguiente lo mató el señor Castaño, porque llevó a la fiscalía una denuncia de los pepes. Este libro, macabro aquí dice, en una de sus páginas, un gran libro, en su contenido no, en su tamaño, Gustavo Salazar, abogado de Pablo Escobar G, tiene un asistente llamado Jesús Castaño Blanco Granados, abogado que ya mataron, ubicado en la calle 16, número 904, Girardot. Además es propietario de la finca entre la pintada y la feliza, empleada en ocasiones como refugio de Pablo Escobar Gaviria. Mentira, yo jamás fui de este señor, ni hombre que lo guardé ni lo escondí. Por el contrario, siempre dije, soy un abogado, no un estafeto. Por eso estoy vivo, porque jamás permití que se hiciera nada distinto, nada distinto a la defensa en los estrados judiciales. ¿Cómo te enteraste que lo han matado? Esa pregunta sí que me gusta, porque da la casualidad que es un viernes, estamos en Bogotá en una diligencia con varios miembros del cartel de Medellín, esa tarde fue cuando yo les dije, que tan guapos ustedes para poner bombas y ante la fiscal lloran. Y estaba más o menos hasta las 3, 4 de la tarde en una diligencia con varios de estos miembros del cartel de Medellín, cuando irrumpe un doctor Bautista, que era el director de fiscalías. Doctor Salazar, hay que parar la diligencia. Hay una noticia extraordinaria. ¿Qué pasó, doctor Bautista? Acaban en Medellín de matar a Pablo Escobar. Muchos de ellos se pusieron a llorar porque realmente era el papá de ellos. Y luego, efectivamente, viene el entierro, viene esa apoteósica despedida que le hace la ciudad de Medellín a Pablo. Y viene el calvario mío, porque empezaron a llamar de Cali. Estaban los mafiosos unidos en una fiesta y me llamaron a Cali a celebrar. Y me tocó viajar un domingo, un domingo 5 de diciembre del año 93, me llevaron a Cali y me decían, aquí estamos celebrando la muerte de Pablo. Y les dije, ¿y a qué me invitan? Hombre, no lo vamos a invitar a decirle que estamos felices, porque lo estamos, sino que aquí hay un hombre cercano al cártel de Cali que tiene una diligencia el lunes. Y queremos que usted nos lo acompañe, pero que celebre con nosotros la calle de Pablo Escobar. Y le dije, la verdad, yo no voy a celebrar porque sería falso. Me dijo, no lo vamos a obligar. Eso fue una cuestión dura porque ocho días estudiaron los mafiosos en el Valle del Cauca, celebrando la muerte de Pablo Escobar. Ya después viene lo que cuenta Porquéye, que es cierto. A él lo llaman y le dicen que si no se alía con él y lo matan. Llaman a la esposa, llaman al hijo. Y en alguna oportunidad le pregunto yo a Popeye y le digo, Popeye, ya estás con el cartel de Cali. Y me dijo, Salazar, por estas venas ya no corre sangre, sino Arequipe. Arequipe es un manjar que hacen en el Valle. Y efectivamente me dijo, a partir de hoy soy del cartel de Cali. Ya Salazar no cuente más conmigo como miembro del cartel de Medellín. Hostia, o sea que cuando matan a Pablo Escobar tienes que irte con sus enemigos a celebrarlo, te invitan. ¿Tú cuándo te invitan por eso? ¿Tú pensabas que podía ser un engaño para matarte? De hecho... Porque es un poco raro, ¿no? Es un poco extraño que justo cuando matan a la persona para que tú trabajabas, el bando contrario te invite a celebrar. Yo recuerdo que era un viernes y me llamaron y les dije, mire, que era cierto. Tengo un grado de un familiar porque era diciembre. Y me dicen, bueno, está bien. El sábado. Le dije, cumpleaños, una prima. Y me dicen, ni el domingo. Se le acabaron las fiestas. Dije, no, el domingo sí puedo viajar. Y viajé. Yo recuerdo que ese día era el clásico Medellín Nacional para la final de un campeonato de fútbol. Y me tocó sacrificar la ida al estadio a ver a mi equipo, arrancarlo al Valle. Y yo desde que llegué les dije, yo tengo desconfianza. No, no, doctor. Simplemente lo necesitamos. Y efectivamente, al final era para una diligencia judicial. De un hombre cercano a los Rodríguez Orejuela. Y sí estaban en una finca celebrando. Y con whisky me decían, aquí hacemos tiros cada 24 horas celebrando. Porque hemos derrotado a un monstruo. Y cosa rara. Parece que esa noche se fraguó también que Pacho Herrera decidiera que yo iba a ser su abogado. Y así lo fui dos años después. Es que es una historia increíble. Porque luego te pasas, digamos, al bando contrario. En medio de la guerra de los cárteles, de la guerra de la droga.